hola amigos bienvenidos a su canal de sushi fresco el día de hoy prepararemos un rico aperitivo para el día de halloween que serían unos sombreritos de bruja estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta así que pausa el vídeo anota todo bien y si no aquí abajo en la descripción te voy a dejar todos los ingredientes nuestro primer paso va a ser cortar nuestra alga nori en tres partes iguales ya que tengamos las tres partes las vamos a cortar a la mitad para que nos den seis vamos a agarrar un poco de salmón y lo vamos a colocar en el seagüey ahora lo vamos a enrollar dándole forma de un conito aquí con la ayuda de un poco de agua vamos a pegar el seagüey espero les haya gustado mucho esta receta y si les gustó dale dedito arriba y no olvides suscribirte al canal para que recibas todos los viernes más vídeos así que si tienes internet ahí nos vemos vamos a in cursos vamos a empezar Gracias.